Para ir cerrando, Pepe, en esta oportunidad de conversar sin censura, que para criticar hay que tener la lengua larga y la cola corta. Muchos se preguntarán si Pepe Chedraui tiene cola que le pisen, porque hay poblanos en la tienda de enfrente que tienen una cola muy larga. ¿Qué tiene Pepe Chedraui en su historial que pueda generar cejas levantadas o qué, Pepe? Vamos a sincerarnos, vamos a hablar sin censura para cerrar. Lo único que pueden decir de mí es que soy una persona trabajadora, que durante el transcurso de mi vida como empresario sí tuvimos un par de problemas empresariales, vamos a llamarlo así, que se solucionaron y es parte también de lo importante. Ayer estuvimos caminando en otra junta auxiliar, en otra unidad habitacional y llegó Gerardo González, que cuando lo vi dije yo lo conozco de algo. Llegó una persona ya mayor y me dice, Pepito, te conozco pero no me acuerdo, te soy honesto. Me dijo, soy Gerardo González, el conejo. Le dije, cómo no, ya me acordé de ti, trabajaste en la fábrica. Me dijo, trabajé con tu papá 40 años, tuvimos un problema laboral, se solucionó, se liquidó y muchos de los trabajadores que estaban en ese problema siguieron trabajando con nosotros. Es lo único que tiene Pepe Chedragui por fuera. Que le busquen, que le encuentren. Yo no tengo miedo de nada. Por supuesto, la campaña negra se va intensificando porque están completamente desesperados. Y como quedé con mi familia, le dije, yo voy a hablar de propuestas y no voy a hablar mal de nadie. Que le busquen a Pepe Chedragui. Bueno, con excepciones, el saco de pus y... Bueno, Pepe, estamos al pendiente. Te lo agradezco mucho. Sé que Puebla va a ser un ring interesante de seguir y lo vamos a seguir en Sin Censura. Muchas gracias. Vamos a lograr la transformación, sin duda. Gracias. Gracias. Gracias.